Francisco Rodón, Borges o el Aleph, 1973-1980, óleo sobre lienzo, colección Museo de Arte de Puerto Rico, adquirida con fondos del Museo de Arte de Puerto Rico y donativo del Fondo de Adquisiciones de los Jóvenes Amigos del Museo. El 15 de mayo de 1973, Francisco Rodón tuvo la primera cita con el maestro de las letras iberoamericanas Jorge Luis Borges, 1899-1996, en la Biblioteca Nacional de Argentina, en Buenos Aires. Para aquel entonces, el escritor era el director de la institución. Borges se encontraba en la encrucijada de su vida. Contaba con 76 años de edad y su ceguera era total. El momento histórico no le podía ser más contrario. En aquellos días retornaba al poder Juan Domingo Perón, quien era adversario de la figura carismática del escritor, por lo que Borges renunció a su cargo. El pintor no reprodujo la oficina del escritor, sino que inventó un espacio teatralmente dramático. Borges se nos presenta sentado, envuelto en un manto oscuro, y no hay detalles de sus extremidades, ya que el rostro es el principal protagonista de la pintura. Al igual que el alef de su famoso relato, un extraño objeto que lo contiene todo. El escritor universal llevó nuestra lengua castellana por todo el planeta.